Y qué les parece si compartimos la opinión de la gente, la opinión de la gente acerca, sí, de la pastelería artesanal. Ahí vamos. ¿Te gustan los postres? Mucho. Es decir, todo aquello que es pastelería. Sí, también las frutas y todo eso también. No sé, por ejemplo, las frutillas con crema o las frutillas en las tortas. Yo soy muy difícil con la comida. A mí me seduce lo que es sencillito. Biscochuelo, chocolate, dulce de leche, crema. La masa, ya con... Solo la masa, galletitas de manteca, eso me vuelve loca. Y te vuelve loca, indudablemente, lo que es sano, lo que es artesanal, lo que vos ves que está bien elaborado. Sí, no tanto sano, no me fijo mucho en lo sano. Pero sí, es natural. No me gustan las cosas perfumadas o artificiales. Me gusta el olor de la vainilla real, no de plástico. Y por ahí, por lo artificial de las cremas, por los colores, o sea, la contextura. Sí, va, qué sé yo, me gusta, me gusta todo eso. Es decir, tu paladar no te permite equivocar. Creería que no, no sé. O salvo que esté algo demasiado preparado que no me doy cuenta, pero sí, no. Generalmente te das cuenta lo artificial, por los colores y demás. Y ahora vos, te digo, pastelería y qué, a ver, qué se te dispara rápidamente. Tentación también. Tentación por... Por comer algo rico.